Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí porque les vamos a presentar esta exclusiva de las declaraciones del presidente de Coparmex, familia, en relación a lo que dijo el primer mandatario esta mañana. Y aquí está mi compañero Carlitos Guzmán, que vamos a comentar esto, este jaloneo que hay con los empresarios. Pero queremos que escuchen bien esta exclusiva que tenemos que es en relación a esto. El presidente en la mañana dijo, en el caso de Coparmex fue muy directo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo respeto, tiene una postura muy partidista. Al parecer, el jefe de un sector, de un partido, que por respeto no menciono. Entonces, está dedicado a oponerse. Yo creo que sus representados opinan muy distinto. Esto fue lo que dijo el presidente en relación al rechazo que están dando este presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Entonces, escúchenlo familia, vean lo que dijo esta tarde allá en Palacio Nacional. A raíz de esta captura de García Luna, pues obviamente se van a venir muchas cosas. Porque él va a… García Luna va a soltar la sopa allá en Estados Unidos. Además, le van a dar negociaciones. Ah, miren, él es el presidente de la Coparmex. Usted es el presidente de la Coparmex, ¿verdad? Oiga, ¿sí escuchó lo que dijo el presidente en la mañana? Sí, claro que sí. ¿Y qué le parece la opinión que expresó el presidente acerca de usted? ¿De qué es más partidista que un líder empresarial? Pues mire, a mí lo que me parece que la debilidad con la cual se está cerrando esta negociación, pues parece santanera. Yo creo que desde que se celebró el Tratado de Guadalupe Hidalgo, no veíamos tanta debilidad en la postura mexicana. En un descuido se tardan más, pues llegan hasta el mismo de Tehuantepec. Así es que qué bueno que se cierra la negociación para que lo que se haya seguido, pues ya no sea más. Teníamos una mucho mejor negociación el 30 de noviembre de 2018, cuando la firmó el anterior gobierno. Y desafortunadamente este protocolo adicional, como se le quiera llamar, es un retroceso de lo que ya había sido un acuerdo cerrado. Sí, ese es en cuanto a su opinión al T-MEC que se va a firmar ahora. Y en cuanto a las declaraciones, ¿el presidente no tiene opinión alguna o no quiere usted declarar algo? Pues mire, tenemos una interlocución cotidiana. A mí la opinión obviamente que me interesa son las de los socios de la Coparmex. La Coparmex es un sindicato patronal con 90 años de representar, de defender intereses legítimos de los empresarios, siempre poniendo al país por delante. Y en esas opiniones, pues a veces a las autoridades, a las actuales, a las anteriores, seguramente a las futuras, pues no les gusta. Pero nosotros estamos fieles a lo que es nuestra convicción y el deber ser de nuestra institución. Disculpe, presidente. Y bueno, como dice el primer mandatario, fuera máscara, ¿sí pertenece usted al PAN? No, jamás he sido ni afiliado, ni simpatizante, ni adherente. No tengo absolutamente ningún vínculo y cualquiera que afirme lo contrario, yo lo reto a que lo muestre. Que exhiba un solo documento, un solo miten, una sola participación. No hay absolutamente ninguna relación de mi persona con ese partido ni con ningún otro, más que con la Coparmex. ¿Usted buscaría un acercamiento con el presidente después de esto? Tenemos un trato cotidiano con las autoridades del gobierno federal. Hay muchos temas en los cuales hay un acuerdo cotidiano, fluye la comunicación. Y evidentemente hay temas en los cuales no estamos de acuerdo. Pero a mí me parece que eso hay que celebrarlo. Es parte de la democracia. Si no pudiéramos disentir del presidente, estaríamos en una dictadura o en un imperio absolutista. Así es que yo creo que a nadie le debe de incomodar, ni que nosotros critiquemos, ni que nos revivire. Es parte de la vida democrática del país. Presidente, ya por último, ahora que ya se cayó la ley Bonilla, ¿usted seguirá con su intención de ser gobernador de Baja California? Bueno, yo no tengo la intención de ser gobernador de Baja California. No la he tenido nunca, no la tengo ahora y no la tendré en lo futuro. Pero desafortunadamente la ley Bonilla sigue vigente. Lo único que hay hoy es una opinión técnica que dio el Tribunal Electoral por el Judicial de la Federación. Sin embargo, la Suprema Corte es la que va a resolver ese tema probablemente en el mes de enero o febrero. Hay que seguir dando la pelea. Es la antítesis de los valores democráticos. Ojalá que pronto la Suprema Corte resuelva. Entre tanto, me parece que hay que saludar que gente de todas las expresiones políticas haya manifestado la gravedad de esta medida. Pero se lo digo categóricamente que no hay absolutamente ninguna duda. No ha habido, no hay y no habrá ninguna intención de contender políticamente por ese Estado. Que sería muy legítimo, ¿no? Pues para cualquiera que aspire, yo no aspiro a eso. Bueno, gracias presidente, qué gentil, gracias. Bueno, pues aquí tuvimos las declaraciones del presidente de la Coparmex. Pues, ¿cómo ves, Carlitos? Esto fue lo que dijo el presidente de la Coparmex. Pues algo muy que se esperaba, mis hermanos y amigos de Olo Sólido en Redes. Hay que recordar que la víspera, Gustavo Díos declaró que en el T-Mex se cedió prácticamente todo lo que hizo Estados Unidos. Cosa que no es así. Pero muy importante la parte que te responde justamente cuando le preguntas esta cuestión. ¿Quién le respondería al presidente? Ver la cara, el semblante que hace Gustavo de Hoyos. Pues prácticamente no se le esperaba, Nancy. No se le esperaba. Aunque hay que decirlo que previo a la exclusiva que te dio, los compañeros de los medios de comunicación tradicionales intentaron hacer el mismo cuestionamiento, pero prácticamente no dijo nada. No dijo nada. Pues no, y además no insistieron porque yo pensé que ya les había dado una declaración. Pero no, familia, estos medios tradicionales, pues no le sacaron la declaración, pero Olo Sólido sí se la sacó. Porque pues insistí, le dije, bueno, ok, esa es su opinión acerca del T-Mex, pero ahora qué opina en relación a lo que declaró el presidente. Y bueno, pues fue lo que nos dijo, ¿no? Que a él lo que le interesa es lo que piensen sus representados. Pero bueno, y también lo que le pregunté de que si pertenece al PAN. ¿Tú le crees que no pertenece al PAN? Obviamente que no se le cree. O sea, es como creerle a mi abuelita, prácticamente pues son cosas que están más que cantadas. Hay que ver Gustavo De Hoyos con quien estuvo aliado en el sexenio pasado cuando estaba por terminar la parte de Peña Nieto. Y también justamente Nancy, hay que recordar a amigos de Olo Sólido en redes, la parte de cuando estaba la campaña. Gustavo De Hoyos se le fue con todo Andrés Manuel López Obrador. No había día en el que en Twitter, en redes sociales, no le pegara a Andrés Manuel. Comenzando por la parte del peligro para México. Comenzando por la parte de que ya tenía mucho tiempo en campaña, prácticamente dos años en campaña. Y obviamente todo lo que decía el PAN lo replicaba Gustavo De Hoyos. O sea, ¿a quién quiere engañar? Hay que ser muy francos, ¿no? Y bueno, pues también le pregunté que si buscaría un acercamiento con el presidente a raíz de estas declaraciones del primer mandatario en la mañana. Y pues nos dijo, no, 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 la relación sigue buena, ¿no? Según él. Hay que recordar una parte importante, Nancy, amigos de Oro Sólido. Es la primera vez que Gustavo De Hoyos en esta administración va para la Ciudad. Es la primera ocasión, es la primera ocasión que este dirigente patrónal pisa a la Ciudad. Lo había hecho con Fox, lo había hecho con Calderón, lo había hecho con Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto en Los Pinos. Pero hay que puntualizar esta parte. Es muy, es histórica. O sea, por primera ocasión, Gustavo De Hoyos como presidente de Copadonex pisa para la Ciudad. Oye, entonces pudo haber sido impulsado por las declaraciones del presidente, ¿no? Así como diciendo, ay, a ver, que no ande pensando o no ande diciendo que estamos peleados o algo. A lo mejor también políticamente él fue y hizo presencia, ¿no? Exacto, buscando curarse esa luna. Exacto. Porque finalmente hay que recordar que finalmente ahora cambian los papeles. Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, quiéralo o no, neguiste o no, y tiene que estar prácticamente de la mano con el presidente. Hay que recordar que el niño de Rivera, el líder de los banqueros, ya estuvo en esta parte de Palacio Nacional cuando se presentaron los programas estratégicos para el próximo año, dio el cobijo, Andrés Manuel López Obrador, de los banqueros, de los hombres del dinero fuertes del país, obviamente no se podía quedar atrás, Gustavo De Hoyos. Hay que ser francos, políticamente tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque finalmente fue orillado por los demás. Exacto, sí, o sea, hay un consenso, ¿no? Además el presidente tiene excelente relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo ha dicho y lo ha reiterado muchas veces el presidente. Entonces, bueno, pues ahí estaba Gustavo De Hoyos. ¿Y qué te parece que dice que no va a buscar la candidatura para ser gobernador de Baja California? Justamente, incluso, vean el semblante, amigos de Oro Sol y en redes, cuando le preguntan a Nancy, oiga, ¿y va a buscar la candidatura? Claro, puede buscar la candidatura ahora que ya la ley Bonilla tiene obviamente otro contexto, buscaría la candidatura, se hace para atrás y lo piensa. Sí, porque se le pone más cortito, ¿no? Serían dos años nada más, espera. Sí, dos años, exacto. Entonces, ¿pero qué dijo? ¿Que no? ¿Ustedes le creen familiar? ¿Tú le crees? No, obviamente que no. La va a buscar, obviamente... Y por el pan. Y por el pan. O sea, no la va a buscar ni por Morena ni por el PRD, obviamente no. Va a ser por el pan. Bueno, la precandidatura igual lo intenta, ¿ok? Y se queda en el camino. Pero finalmente, la alianza que tiene con la acción nacional Nancy es más que canta. Pues aquí está la exclusiva, familia. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues ahí están las declaraciones del señor Gustavo de Hoyos. Y pues ahí están sus puntos de vista. Entonces, pues muchas gracias, familia. Ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Muchas gracias, Carlos. ¿Quieres agregar algo? Sí, justamente esta parte que mencionabas, Nancy. Hay que esperar los dos años, pero no tanto. Año y medio y vas a ver que se va a poner. Vamos a ver, ¿no? Ahí está la apuesta. A ver si es cierto que no quería. Porque bueno, pues no le creemos. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. No le creemos. Bueno, ok. Nos vemos, familia. Más tardecito en otro video. Chao. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias. Gracias. Gracias.